Es tan grande mi amor, que tengo celos Tengo celos de quererte y de adorarte Y de pensar, tengo mucho que te quiero En vez de quererte, quisiera odiarte Quisiera odiarte, para entonces quererte Y no tener celos de, tanto adorarte Para que fuera, tan solo la muerte Quisiera odiarte, la que de mi vida Pudiera separarte Música Quisiera odiarte, para entonces quererte Y no tener celos de, tanto adorarte Para que fuera, tan solo la muerte La que de mi vida, pudiera separarte Música 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 Música